Ahí hubo una sesión el día de ayer, que vaya sesión, al municipio le va a costar como unos 12 millones de pesos todas las decisiones que se tomaron ahí en una sesión secreta y vea usted qué tipo de sesiones. Edith, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, señor. Bueno, pues le perdonan a los funcionarios públicos que han tenido responsabilidad ahí en desperdicio de recursos públicos. Ya no habrá acción contra ellos, Edith. Así es, señor. Son tres directores generales de jurídico en la administración de Jorge Estrada Palero. Por el caso del polideportivo, ustedes recordarán que en esa administración de Jorge Estrada pretendían hacer un polideportivo. Lo que antes era el parque de béisbol, que en ese momento tenían la posición los béisbolistas. Sin embargo, a la empresa Lerna Edificaciones le dan 19 millones de adelantos. Pero al no tener la posición, pues no se pudo hacer la obra. Y este recurso, de esos 19 millones de pesos, solamente se lograban recuperar 15. Y en una sesión también de ayuntamiento, en la administración de Cintas de Pina Soto, se determinó que nada más se podían estimar. Recuerdo que comentaban en aquel entonces que más valía un mal acuerdo que un juicio largo. Y recuperaron esos 15 millones de pesos. Sin embargo, pues habría un quebranto de más de 3.5 millones de pesos. Que de hecho los PRI, que en aquel entonces, Jorge Martínez Nava, presentaron una decisión ante la autoridad estatal. Por ese que hubo esos 4 millones de pesos que se habían perdido. Porque la empresa comentaba que ella ya había realizado movimientos de maquinaria, personal y demás. Bueno, ¿y sigue sin usarse el polideportivo? Sí, no, de hecho, no se hizo el polideportivo. Ahora es lo que es, actualmente está el cifol. Ah, sí, lo estaba confundiendo con el paralímpico, que es el que no se usa. A ver, Edith, y luego 9 millones de pesos, por lo menos, quizás más, para que el municipio pague afectaciones. Sí, son más, son 6 puntos los que se trataron ahí. Uno es el asunto de San José de Jorge López, lo que ahora es el boulevard, en este servidumbre de espacios que tenían San José de Jorge López, que ahora se convierte en Gómez Urín. Sí, hay una denuncia desde hace ya algunos años, en la administración de Cistocetina no se atendió, y los ejidatarios demandan a la autoridad donde piden un pago por esas afectaciones de 26 millones de pesos. Cuando no se atiende, a pesar de que le manda la autoridad fiscal al municipio, pues que se defienda, este no se defiende, en el momento de no defenderse, pues automáticamente es la culpabilidad. Y entonces le ordenan que pague 26 millones de pesos en las afectaciones. Cuando llegue esta administración de Ricardo Ortiz, empiezan las negociaciones, porque él, pues es para llegar algunas negociaciones para no poder pagar esos 26 millones de pesos. Inclusive, ya después le mandan una orden donde le dicen que se tiene que pagar esos 26 millones de pesos. Y en sesión de secreta del ayuntamiento, en mes antepasado, le dicen, no tenemos dinero, los miembros del ayuntamiento no lo autorizan al alcalde, y pues se sigue estas acciones jurídicas que siguen. Entonces, en esta sesión, que fue este lunes, al mediodía, el lunes que pasó, se toca este punto, donde dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos que pagar esos 26 millones de pesos. Y ahí le autorizan al alcalde que empiece a las negociaciones y le autorizan 2 millones de pesos para que se paguen este año, y 3 millones de pesos a partir del mes de enero. Sin embargo, pues todavía siguen ahí las negociaciones. Entonces, al parecer podría bajar un poquito, pero todavía no sabemos a cuánto podría descender esa reuda de 26 millones de pesos que tienen que hacer por el pago de San José de Jorge López. Y la Casa Furber, famosa. Así es, el segundo punto es la Casa Furber. En esta, igual que hace, desde que llegó Ricardo Ortiz, se compró ese terreno, lo que ahora es el centro de gobierno. Lo que era la Ford. Sí, lo que era antes la Ford, y después en la administración de Amario Turrén Antón, se empieza la construcción. Si no me recuerdo, eran como cerca de 20 millones de pesos lo que se destina. Llega la administración de Jorge Estrada, dice, no tenemos dinero, la detienen la obra, se quedan esos tres años ahí en obra negra. Y la administración de Cistos de Tiena vuelve a aplicar recursos, más de 40 millones, para hacer lo que es ahora el centro de gobierno. Sin embargo, en ese inter hay una demanda de los dueños o de los chicos de los dueños de la Casa Furber, donde dice que debido a esta construcción que realiza el municipio, hubo una afectación en esta casa que estaba construida de madera. Entonces, debido a ello, ellos argumentan que la tienen que derrumbar y exigen un pago por el daño. Y si ustedes ven, similar a este asunto, al de San José de Jorge López, le mandan también el mismo... A ver, aclárami una duda. En la Casa Furber, la constructora que causó el problema no era la del propio Ricardo Ortiz, cuando, bueno, no era alcalde en ese momento. Creo que sí, pero no recuerdo cómo se llamaba la empresa. Bueno, muy bien. Bueno, nomás para tenerlo claro. Correcto. Bueno, entonces, sí, en esto, ¿y hay recursos públicos para pagar todo esto? Pues, ese es el argumento, que no hay recursos públicos para pagar todo esto, sin embargo, pues ya hacen la modificación en esta sesión secreta del lunes, donde le destinan 7 millones de pesos, y también le ordenan o le autorizan al alcalde que empiece las negociaciones en este asunto. Eso es lo que ha habido hoy. Muy bien, Edith. Bueno, correctísimo. ¿El día de hoy todo tranquilo? El día de hoy tranquilo, sin embargo, el día de ayer en el municipio de Pénjo, pues tenemos tres personas fallecidas, señor. Así es, así es. En un ataque directo, ¿verdad? Sí, es en un ataque directo, son la formación al Lama y en la colonia de la Roma. Llegan varios hombres en una camioneta blanca, comienzan a disparar contra las personas que estaban ahí en una tienda de abarrotes. Al parecer se baja uno e ingresa hasta la tienda de abarrotes, porque hay una mujer que fallece al interior, en el baño que estaba resguardando a su hijo, lesionan al menor de 12 años y asesinan a la madre. Las personas ya están identificadas. Una es Luis Alberto Murillo Lemus, de 41 años. El cuerpo de esta persona se encontró cerca de una camioneta 2, de color gris. Al parecer está acá, acababa de llegar al lugar en ese momento. Un segundo cuerpo que se encontró también sobre la banqueta. Estoy asesinado como a Romando Ledesma Gutiérrez, de 33 años, que es empleado del lugar. Y en el interior de la tienda, pues se localizó en el baño a María Eloisa Cabello, de 33 años de edad, junto con un menor. El herido. Son dos lesionados. ¿Y no hay explicaciones de por qué ocurre todo esto? ¿A qué se dedican estas personas? Dicen que una de las niñas de investigación podría hacer la venta de drogas. Sin embargo, la Procuraduría no especifica bien de cuál de todas estas partes sería. Muy bien. Edith, estamos en contacto. Pero la violencia sigue a todo lo que da. Así es, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenas tardes. Nos escuchamos por acá mañana.